Música ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches Realmente es un servicio enorme poder compartir con ustedes todo lo que se vivió a lo largo de esta semana porque, claro, para nosotros el orgullo, la satisfacción de sentir la palabra campeón y por supuesto para la gente que trabaja en esta empresa, en CCTV por ser el sponsor oficial de este equipo y además a quienes habla, que en forma conjunta con Pedro Mario Nunciata ha compartido las emisiones en diferido y en directo en estos últimos cuatro meses de lo que a la postre fue un éxito no solamente en lo deportivo y porque hubo muchas cosas más para compartir porque realmente estamos agradecidos de las felicitaciones que hemos recibido por la emisión de Básquet Visión del día miércoles es que en una medida acertada de parte de la licencia de esta empresa hemos tenido la idea de compartir con todos ustedes y reeditar esas imágenes, algunas otras y por supuesto la palabra de los protagonistas de quienes fueron en realidad los artífices de este éxito deportivo por supuesto que está en esta noche de gloria para el básquetbol de Mar del Plata y para esta empresa Pedro Nunciata, a quien le damos las muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches y por supuesto, como decía Rubén la gran fiesta de Mar del Plata la fiesta de Mar del Plata producida esta vez por el básquet que a nivel grupal ha producido, bueno el estampido de toda la ciudad del que le gusta el básquet, del que no le gusta y bueno, estuvo en las imágenes que fueron irradiadas por CCTV el día miércoles por la noche en Básquet Visión y por supuesto, que es lo más importante ahora sí, la presencia de los protagonistas los que son los campeones de Mar del Plata del básquet nacional de la Liga Nacional 93-99 Muy bien, y entonces vamos a ir presentando primero, felicitaciones y muy buenas noches a todos estamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda empezamos con Diego Mario Macri buenas noches después está Esteban Pablo de la Fuente después tengo una me dijeron que te tengo que decir cómo te dicen desde la tribuna un par de chicas marcelo Lorenzo Ricciotti con un asunto nuevo después lo explicás después lo doy muy bien este hoy este hoy es el jefe de utilería del equipo por supuesto la imagen del señor Ochoa Víctor Ochoa que es el referente por no decirlo así de otra manera de la diligencia de Peñarol y el señor Marcelo Pla y este asistente técnico alineamos muy buenas noches vamos a aclararles que faltó uno vos sabés por qué? ¿por qué? está medio malo está variado está variado y nos referimos al técnico a Néstor Rafael García que bueno, tiene en disposición un cólico como aquel que le agarró menos mal que estaban un cólico un camino eso sí se puede decir a mí no? bueno creo que hay muchas cosas por las cuales tenemos que compartir con la gente pero fundamentalmente de lo que de lo que pasó con Peñarol Diego yo creo que para llegar a esto también tuvimos la alternativa de empezar una campaña y qué expectativas tenías cuando iniciaste ese año Mira, creo que las expectativas nuestras eran principalmente entrar entre los cuatro primeros Y después de ver qué pasaba Creo que llevábamos una buena campaña hasta el momento de la visión de Ariel En donde tuvimos un golpe duro para todos Pero bueno, nos repusimos y seguíamos con la mente puesta en los cuatro primeros Les voy a decir, cuando ustedes tengan algo que decir espontáneamente lo tienen que decir Estas son imágenes del partido número 17 A esta altura ya obviamos toda la primera parte porque creemos que, bueno, hicieron méritos para llegar hasta esto Y eso era el sumo, era el partido que por primera vez también teníamos la alternativa de transmitir en directo Así en Cañada de Gómez, el 19 de enero de 1994, fecha realmente histórica Así que cuando alguno de ustedes tenga alguna apreciación, al toque A un bocadillo A un bocadillo, sí Eso sí, ¿no? No, todo bien por televisión, para mí jugaron bien No, sí, dejo muy bien No, no estaba yo, no estaba muy bien Lo que pasa es que también el Peñanol tuvo esa alternativa, Marcelo ¿De tener respuestas siempre cuando, bueno, tuvo gripe Diego, cuando tuvo dolor de espalda Esteban, cuando la tendinitis desa, la bronquitis suya, o no? Siempre, sí, sí, siempre Creo que fue la mayor virtud del equipo, ¿no? Saber sobreponerse a un montón de cosas que nos pasó durante el año y que creo que las supimos resolver a medida que nos iban pasando, ¿no? Y, bueno, creo que eso fue lo que nos llevó a estar quizás más unido que nunca y a tirar todo el mismo carro, ¿no? O sea, esa es la parte más difícil, digo yo, ¿no? Porque no es muy normal que un equipo termine siendo el campeón de algo, teniendo tantos problemas en el camino Si los campeonatos de básquet, como está un programador, se puede llegar a tocar a jugar hasta 60 partidos, como más o menos fue lo que se jugó Dentro de ese trayecto pasaron miles de cosas El cambio de extranjero en la primera etapa, terrible, donde lógicamente no se puede estructurar casi nada La lesión de Bernardini y las lesiones parciales de cada uno de ustedes E inclusive lo terrible es cambiar el esquema, porque creo que a partir de la lesión de Bernardini pasó a ser otro peñador ¿Cómo se llega a estar equilibrado para poder cambiar la historia, no? Esa sería la pregunta Me conteste la fuente Más inteligente, que más cabeza tiene Creo que no, lo bueno que tuvimos es que en un momento hablando entre nosotros Dicimos que nadie era imprescindible a este equipo Que por cualquier razón o algún motivo cualquiera podía estar fuera de la competencia todo un tiempo Entonces teníamos que tratar de sobrepasar eso, pero decidir ese mal momento Creo que ahí es donde demostramos que cuando alguna pieza tuvo algún problema o no pudo estar presente La tuvimos que implantar sacando algo del banco o inventando algo, o honesto programando algo con Marcelo desde afuera Creo que ahí se suplantan todas las cosas que vos me decís en una competencia tan larga Creo que fue un mérito del cuerpo técnico saber cambiar sobre la marca Y bueno, y aprovechar en varias funciones a varios jugadores Creo que ahí estuvo la clave, este éxito, que para llegar a esto después se va a bajar Seguro que sí, está claro En este juego, precisamente que estamos ya observando la finalización donde gana con suma claridad el equipo de Peñador Poniendo una alternativa realmente válida a Marcelo Pla Que bueno, como asistente técnico también se viven muchas cosas Y poner al equipo lo que significa, este... bueno, récord de la liga 17 partidos no era tan fácil Es verdad, la verdad que fue una alegría enorme, ¿no? Además, como decía Marcelo, esa alternativa que Marcelo no estuvo Wallace creo que estaba... ¿Gocías? Sí, vos sabés, no lo acuerdo y jugamos mal Creo que esa alternativa fue terrible de Ariel Si mal me lo recuerdo, yo jugo a Barro que se fue ahí Y fue el goleador, y Palito jugó a Barro también Palito también jugó muy bien Y me acuerdo que en ese partido también creo que había perdido dos balones nada más Porque no se sentía en un rincón ni puede hacerlo hacia el medio Pero después que tenía una noche muy afortunada Y ya podemos ir compartiendo otra... lo que... bueno, por mucho se esperaba otra cosa, ¿no? Que Peñarol ganaste en el Superdomo Y con la asistencia de alguien que realmente le puso la cuota de color, de prestigio Me refiero a Diego Armando Maradona Donde también venía nada menos ni nada más que Atenas Y bueno, la alternativa que en el final, estas son imágenes en el final nada más Porque tenemos que tener una referencia Fue bueno, fue malo, se sintieron bien, se sintieron mal Se alteró el normal desenvolvimiento de todo El hecho de que se Maradona de la derecha Yo creo que no, no, no le dio para nada lo que pueda ser el funcionamiento del equipo Por ahí, para la gente que lo vio de afuera y que vio que estaba vivo en el banco Muchos criticaron de que vivo está en el banco Pero adentro de la cancha, no estamos en los jugadores Y de última, si nos toca perder, sería ridículo que sea la culpa de Maradona Yo creo que los que no la metemos o los que hacemos las cosas mal, somos los jugadores Y ese día, bueno, de todas formas, sí tuvimos el cierre del partido Y erramos la última bola Jugando más partidas Y jugando más y más Entonces, no, no, ahí parece que no hay precio para nada El hecho de que Maradona se está en la cancha, ¿no? Quiero, los chicos se portan bien, los muchachos ¿O te ocasionan algunos inconvenientes en la intimidad del plantel? No, para mí ese plantel, lo digo a los siempre Si la verdad, ha sido uno de los mejores planteles que he tenido para trabajar Aparte, la verdad es que este año se lo metí No, pero no, no está Se va a ver, sí me entiendo En el departamento deportivo, saben que Guidolini estuvo ligado al básquetbol hace mucho tiempo, no es ahora Y también estuvo trabajando en el fútbol Pero creo que a veces hay cosas que se viven en la intimidad nada más Y que otras, se pueden compartir o no Pero vas a dejar bien con algunos, siempre hay algunos que te hace algunas jugarretas, te esconde las cosas Sí, siempre hay algunos Sí ¿No hay que decir quién es? No, no, siempre hay uno que es más difícil ¿Más molesto? Más molesto como el pato Es muy inaguantable Sí, fuerte Es que es malo que es Es lo único que no está en el lugar Muy bien Vamos a ir a unas imágenes que a la postre fueron importantes No sé si para mí o para mal Porque de una, el hecho de que Peñarón no haya salido primero Fue una injusticia quizás deportivamente Por lo que habían hecho los chicos después de aquel inconveniente Y ahora ya vamos a ver las imágenes esas Me estoy refiriendo al partido de Olimpia Donde se le gana con mucha claridad Donde hay un protagonista que no quiso hacerlo seguramente Pero que a punto se hubo de hacerlo en otros ámbitos Como podría haber sido tener que ir al hospital a cosas de las 10 ¿No? Porque es un momento ingrato Seguramente el que vivió Diego Masi Pero digo El hecho de haber salido cuarto Por ahí potenció al equipo Por no tener la ventaja deportiva Por ahí sacó un poco de presión también Porque salir primero era como presionante para salir campeón Por ahí vinimos de atrás más tranquilos Y pudimos llevarnos el título Claro Y las cosas invirtieron Yo decía en este caso porque el partido Lo ganaron muy bien en la cancha por semejante diferencia ¿No? Sí Yo tampoco estaba Obviamente Acá se lo van a ver rebondeado Y ahí cuando Diego se ponen los guantes Cuando Diego se ponen los guantes No sé si me quería bajar los pantalones ¿Qué pasó con el burleto? Estaba enamorado No sabía Y no es mal Quizás que era la primera vez que lo veo Ya no lo había visto ¿Nunca lo viste? No, no No quería ver porque me iba a doler más todavía No es mal que me agarró un poquito de... ¿Cómo estaba? Yo dije Graciasamente que te iban a ir a buscar a la cabeza al 834 Después un señor de Ruy-Bot me paró en el banco Y me dijo Mirá El 8 no existe El 834 Pero bueno Es una apreciación Acá se va a ver Este... Para todo No queremos hacer reflexión de esto Porque estamos para disfrutar Pero también fue parte Ahí se ve como te pega Mirá El codazo El codazo Sí, no Hay un codazo anterior Hay un codazo anterior Que no... Que no se ve Hay un codazo anterior Que no se ve Mirá Este... Lo empujo Me separo Y bueno Ahí viene Ahí viene Viene mal Viene mal Sí, sí Bueno A mí Era con el codazo Qué estroel No es lo mal que te agachaste un poquito Bueno Pero Volviendo al tema deportivo Creo que Lo ponía en una situación a Olimpia De ganar por mal 23 puntos Y después vamos a tener imágenes también De ese partido Y hubiera sido muy difícil Venía difícil hasta ahí Tenía muy trabajado ese partido Pero bueno Salió el equipo esto Aprovechamos la situación Creo que lo benefició nosotros Y aprovechar el momento Víctor Eh... Se siente uno bien cuando ve Ve el respaldo de la gente Por lo menos de De ver siempre el estadio Medianamente completo Más allá del éxito Y más allá de los fracasos Que has tenido en tu carrera como dirigente Sí Se siente muy bien Y también porque Necesito el apoyo De la gente El respaldo De toda la ciudad También es muy salida Y es verdad también que En los últimos tiempos También se ha mejorado muchísimo En lo que significa la organización Sí, hemos mejorado Hemos ido aprendiendo Porque Los que empezamos prácticamente con esto No sabemos nada de base Sabemos muy poco Pero No, no, está bien Pero bueno Lo importante es reconocer Cuando uno también Este va evolucionando En todos los sitios Yo creo que El que cree que sabe todo Es un Ya es poco orgulloso O sea, es petulante Es decir que uno Ya con lo que llegó a algo Se crea que ya sabe todo Yo creo que Yo he aprendido bastante Y esto Último dos años No por Con esto He aprendido En Ciudad de Lente Bueno Vamos a ir entonces No, si se ocurre Pedro Sí, no Le quería hacer una pregunta A Víctor Pero ya no Con respecto A la organización interna De Peñarote Que se nota Es clarita Que ha mejorado Con Ciudad de Lente Volviendo al partido Con Olimpia El jugador americano Que le pega A Diego Magno Es suspendido Por dos sectas El americano se va Y vuelve otro ¿Cómo se entiende? Es para mejorar Y es para mejorar Creo que es una falta de seriedad Porque de esa manera Hay una impunidad Para hacer un montón de cosas Sobre todo lo que tenga que ver Con el americano No es decir Con el extranjero Lo que hay que sancionar Ahora es a la ficha Exactamente Directamente no puede Ingresar nadie En lugar Es la ficha de extranjero Que está ocupada Como una sancionada Exacto Yo creo que ahí Ese es un punto Es algo muy puntual Lo que ocurrió Con el jugador de Olimpia Pero a nivel De los americanos En líneas generales Creo que todos los clubes Tendrían que unirse Para controlar Un poco más El tema de los extranjeros Porque es como Que tierra de nadie Se van bien Le juegan para uno Se le paga Se va a jugar A no sé dónde Lo deja de un día Para el otro Creo que ahí Es donde la organización Directiva de todos los clubes Tendrá que apuntar No sé si lo coincide Con el Coincido Plenamente con vos Yo creo que La liga está creciendo A pasos clientados Y se está Seguro Y hay cosas Mucho que mejorar Sí Recién decía yo Que dice Me iba de la emoción A veces La voz O las transmisiones Ahora el hombre Parece que también Hay que Cuando entramos Estaban venidos Los gritos Y dice No hay nada Para tomar No hay nada Para ver otro Y ahora Hay que ponerse Fuerte Lo máximo Lo que usted Está esperando Amiga Amigo Los televidentes Los chicos Porque vamos a compartir Con ustedes Todas las imágenes Que faltan Pero creo que Pasar largo Esta alternativa Este partido Que bronca Diego ¿No es cierto Esteban? O Diego Venía La excepción Justo jugó bien Acá Y la rompió acá Fue un partido Bastante Nosotros jugamos Muy mal También Comodoro Dio cuenta Que era un gran equipo Tenía Tantel No para estar En el chavo Sino más arriba Y bueno Fue uno de los juegos Que nos ha ganado Acá en el Nomo Que es algo Muy importante Sí Eso es verdad Yo te digo Que Se siente La presión En el Nomo Tengo una anécdota Con Pedro Que en uno De los últimos partidos Yo hice la entrada Del partido Le di el pase a él Y cuando volví a mí Le digo Comparto todo Con Pedro Nucerto Porque seguramente No habrá dicho nada En contra del penal Pero realmente No se escuché Y eso es verdad Es la realidad Es un momento Que no se escucha nada Hemos jugado Mucho tiempo Hemos jugado Varias veces Para otros equipos En el Nomo Y es muy difícil Estar en el Nomo De visitar Es muy difícil La gente presiona mucho Está muy cerca Y bueno El mérito de estos muchachos Que se pusieron A aprovechar eso Y a dar un partido Acá Ahora la condición Sobre todo En etapas finales Pero la condición De local A más de uno Yo utilicé una palabra De la tribuna Los arrugó Porque esto no es En contra de ustedes Porque lo de ustedes Fue grandioso Desde el punto de vista De haber jugado Partidos brillantes Porque ese partido Que gana En venado el puerto Y en pico No es producto De la casualidad Pero en lías generales Noté En las etapas finales De este torneo De que la condición De local a más de uno El que no estaba bien equilibrado Que no era un equipo Con un profesionalismo Con una traducción A todos los equipos Yo así estaba haciendo cuentas Y entre semifinal y final Hubo 14 partidos 9 ganaron los visitantes Es mucho Fue muchísimo la historia De eso De Marcelo Ganaba de visitante Tenía que Almagro de Francia Claro Cuando empezó la liga Era ganar En Almagro de Francia Se jugaban 4 gordos así Y no se podía ganar No se podía ganar Tenía la tabla Al final Y tenía 25 de local Y 25 de Es más parejo Por ahí Pero eso creo que es maduración Maduración deportiva Maduración De los jueces Maduración Aunque igual Sigo teniendo mis repasos Maduración Sí, no, no Pero han mejorado Si vos te pones a ver 10 años atrás Era No, ni hablar Ni hablar Marcello ¿Cuál fue el más difícil Para marcar En su puesto? ¿En mi puesto? Sí, sí, sí Sí, sí Hubo jugadores Que tuvieron Muy buena liga Acaso Alejandro Montecchia Al Facundo También Muy rápido Yo creo que Entre ellos dos Está A mí Forma de ver Los más Es más difícil ¿No? A Esteban no le pregunto Porque como te he marcado Un 2 Un 3 Un 1 En esta guerra Ahí estaba recién uno de los más difíciles Fue de esta ¿Qué le pasa a Esteban cuando no marcan a él? Porque Hubo partidos sobre todo ahora al final que la consigna era esta ¿No? Sí No te puse ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Llevo De Juego Interior Este Para mí Vamos a ser sinceros En la primera etapa Quizá tuviste un protagonismo dentro del equipo Pero bueno Son esas cosas que tiene la vida Y la experiencia de un hombre como vos en este deporte No supo ni desanimarse Ni generar inconvenientes ni ondas negativas dentro del grupo Porque uno no juega Pero cuando tuviste que entrar Realmente hiciste lo que tenías que hacer ¿Desde el banco se ve diferente o no? Yo creo que desde el banco se sufre más En la cancha uno puede ir descargando todas las tensiones Se va tranquilizando a medida que va jugando En el banco es terrible Yo creo que para la gente es difícil Para el del banco es lo mismo Para la gente que mira el partido es difícil Para el del banco es lo mismo Bueno Es peor Es peor, ¿no? Imágenes del partido de Atenas Ese partido que pierden ahí nomás Por un punto 82-81 Cuando Wallace arranca para abajo Y quizás Pensando que le iban a hacer full Especuló con eso Me imagino Porque el hombre conoce eso O la otra se confundió Porque tenía a Marcelo Villosa Para tirarle Con ese día que estaba con la gomera Quizás lo vean para él Estamos haciendo los esfuerzos Para poder comunicarnos con Néstor Rafael García Esto es lo que estamos haciendo Para que, bueno Esté también presente A través de la guía telefónica Ya le voy a pedir a los técnicos De aquí de CCTB de esta casa Que cuando yo lo tengan Nos podamos comunicar con Néstor Rafael García Un técnico realmente Más allá de su juventud Que muchos habrán castigado por ahí Es un técnico exitoso Y el éxito también viene De la mano del trabajo Porque no solamente con goles Y bueno Y con partidos ganados Y con campañas Sino que para ganar el partido Hay que trabajar Esa es la verdad Hablando antes que venga La policía Después se me va a complicar Preguntártelo No es por preguntártelo Pero... ¿La gasolina no llega? ¿No? Hay un jefe para eso Ya habrá que hacerlo responsable El día de lunes Este... Marcelo La verdad La verdad Te lo digo Marcelo Pla Me encantó Como dirigiste el partido este Y no por subestimar Lo de García Ni mucho menos Este... ¿Tuviste la alternativa De dirigir A este plantel Como uno más? Porque sos parte del plantel Seguramente Para eso he trabajado Al lado de García De Petrograno Pero... En algún momento Parecía que estaba dirigiendo Sin subestimar a nadie Los simpatiles Miedo Y por la decisión No, ahora sí por la amiga Es juvenil Es todo juvenil ¿Eh? Por la altura también Este... Estaba... No sé si... Y la palabra nervioso Pero ansioso Porque comienza el partido Pero una vez que comienza el partido Realmente estaba tranquilo Porque la confianza Que me vino Néstor Y la confianza De los jugadores Y el trabajo Que hicieron Que dentro de la cancha Me ayudó todo Yo creo que... Que el mérito No tenía ganas Es el juego Y se lo hizo muy fácil Diego, ¿cuál fue el equipo Que realmente más le costaba Vencer a Peñarol? O sea, que Peñarol no pudiera ganarle tan fácilmente Más allá de las finales Que uno puede... Específicamente decir Bueno... Nos pasó más en un tema Trabajo limpio Hay que... Atenas 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 ¿Para vos, Esteban? También Atenas Y Pico también Nos costó muchísimo Nos costó muchísimo Nos costó muchísimo Sí, nos costó muchísimo Sí Conocido plenamente Bueno, no es porque sea compadre Si no, porque Peñarol Conocido Conocido Y... Conocido No, estoy chiflado Con la misma zorra Sí, sí No, sí, sí Eh... Creo que... Eh... Atenas Y Pico como ese Esteban No sé De regular Nos costó muchísimo Volar Sí Eh... Digo, ¿cuál es la mejor virtud Que tuvo este equipo? El equipo El equipo El equipo Lo mío Este... El equipo El equipo El equipo El equipo Bien Y... El... El déficit O... Como se llame, este... No sé, menos... Sí, sí Digo, lo que peor hace Para que la gente lo entienda Para ir más clarito Es decir, lo que más nos costó Fue la ofensiva, ¿no? Correr ofensiva Por ahí Un poco más A transiciones rápidas Lo que se llama Sí Sobre todo en la segunda parte Ah, está Una parte más Cuando... Cuando tuvo que pasar el cambio De jugar por ahí Un poco más interior Y quedamos con gente más grande Creo que eso fue lo que más nos costó, ¿no? Muy bien Le damos las muy buenas noches a Néstor Rafael García Hola ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches para vos, para Pedro Tengo una piedra acá Y no veo... No veo la hora de a quién tirar Sino que estoy como loco Con este cólico Pero bueno... Este... contento Y bueno... Alegre de poder comunicarme ahí con ustedes, ¿no? ¿Otra vez... Este... Sufriendo estos avatares de la salud? Sí, a mí en este rato que... Que arrastro esto Pero... Bueno... Gracias a Dios... Me pasa ahora, ¿no? Teníamos mucho... Mucho miedo con Carlos Votto A lo largo de pasar en la final Porque había sido muy reciente Esperas en la final Pero bueno... Gracias a Dios no pasó Y me está pasando ahora, ¿no? Claro... Lo que pasa es que hay que ver... Hay veces hay que respetar la palabra del profesional Y uno de caprichoso Como fuiste al iniciar ese partido Quizás tampoco... Bueno... Tengan esas seculas ahora, quizás, ¿no? Sí, no... Yo no tendría que haber ido Pero bueno... A este... Trae un poco caprichoso Yo no hice caso a Carlos Y bueno... Fui igual y... Bueno... Este país era consecuencia, ¿no? Pero gracias a Dios todo salió bien Me imagino que estarás escuchando estas palabras de tus... De los protagonistas Que son tus jugadores Yo creo que... Que hay que rescatar algo Y hacerlo público Es que... Lo más difícil para un entrenador O mejor dicho Una de las cualidades que debe tener el entrenador Es... Saber reclutar Y creo que... A esa hora Salvo... La factura que te puedo pasar Por los americanos Que también es una lotería Porque... Que yo también la comparto Este... Te reclutaste muy bien Bueno, sí... Te agradezco... Este... Creo que... Que los jugadores que... Que vinieron a Meñarol Principalmente lo que se buscó Este... Un proceso que... 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 Los dirigentes conmigo Es jugadores que... Que tuvieron muchas ganas de ganar, ¿no? ¿No? Porque... Había que justificar por ahí... Este... Como una historia del club Esa es la carga Que por ahí mucha gente no entiende, Rubén Nosotros tuvimos que justificar en dos años Otros seis años anteriores, capaz, ¿no? O cinco, no sé cuántos años eran Que... Uno no tenía nada que ver, ¿no? Pero que bueno... Ya estaba en la historia Y por ahí... Este... Muchas veces uno lo tenía que... 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 Que llevar encima Como por ejemplo... Bueno, nosotros llegamos acá Estábamos... En 3-1 En los clásicos, ¿no? Y bueno... Que no había estado en ningún clásico Pero bueno... Me lo tiraban por la cabeza cada rato O que bueno... Habían hecho muchas inversiones Y nunca habían tenido nada de banda Entonces... Hubo que traer jugadores con mucha personalidad Que es lo máximo que tiene este tipo Por eso creo que ser el campeón Para aguantar ese tipo de cosas Y muchas veces cargar con... Con cargas que no nos correspondían Pero que sabíamos que eran lógicas En este lugar Y en este trabajo Néstor... ¿Sabés cuál... Otra misura más alada Que hicieron los muchachos de acá? Es que siempre tuvo Peñarol Alguno de la plantilla Que sobresaliera por encima A los demás y ayudara O colaborara Como en este partido Donde... Patricio Simoni hizo 29 puntos Y le rompió todos los esquemas Tácticos y técnicos defensivos Al señor Pedro Escaray Sí... Este... Esto no fue una suerte para nosotros, ¿no? Lo de Patricio ese día Fue espectacular Como... En otros momentos Fue Parlito Como en otros momentos Fue Martín Fernández, ¿no? Como en otros juegos Fue Maggio de la Fuente O... O... Este... O... O Ariel, ¿no? Este... Con su velé Los americanos Todos tuvieron su noche Lo que pasa es que... Bueno... Nosotros... Incluso como vivimos a ver Tenemos variedad de sistemas Este... Tenemos tantos sistemas Que por ahí hasta el último día Tuvimos que practicarlo Porque... Los monstruos que tengo ahí En todas las noticias Pero nos acordaban Y... Bueno... Jugábamos para el que estaba caliente esa noche Esa es una idea Que a mí me la ha inculcado Julio Toro de siempre Y bueno... Para el que está caliente en esa noche Que jugar Algo en esa noche Por ejemplo... Que estamos viendo ahora Siguió para Patrice Y... Le dimos todas las bolas A él, ¿no? Que parecía el jugador nuestro Hace del año Ahora... Que uno está mucho... Más tranquilo, ¿no? Quizás tanto Pero sí Un poquito más tranquilo Eh... Mira qué imagen ¿Eh? Es un ex jugador mío Ah, sí Un ex jugador Ah, sí Bueno, sí Después lo que digo Tiene puesto un ex... Un nombre grande Padre de familia El ganador culi Sí, claro Ex amigo Y ex... Ex jugador mío Ahí dice Ex amigo y ex jugador Es terrible Decía que... Que bueno Que esa suerte De... De haber salido campeón Eh... Te hace un técnico ganador A... A toda cosa Y a cualquier precio, ¿no? Bueno, yo te agradezco, ¿no? Este... Por ahí En los cuatro años del día He tenido bastante suerte Principalmente Por los jugadores que he tenido, ¿no? Este... Que bueno... Que me han cuidado de la plata generalmente Eh... Yo nunca me voy a olvidar De... De este equipo Jamás en mi vida Porque profesionalmente Me da la alegría más grande Que se puede poner Porque los cuatro años Bueno, sacando el año pasado Vamos a llevar a Sam y Cherom Siempre estuve ahí Ahí, ahí Y bueno Está ahí que mojar Un día, ¿no? Ruso, como decimos Porque... Traigo un momento Que todo es loco Siempre está ahí Que ahí... No lo conseguimos Bueno, este año lo conseguimos Gracias a vos Por la mentalidad ganadora Que tuvieron eso Y por lo menos El cuerpo técnico Lo que yo tuve también Que fue... Fantástico En el cual Quiero hacer mencionar ¿Usted le gustó? ¿Por qué le reconocerían En la García? Como entrenador ¿Cuál es... Su... Su... Su virtud Respecto de todas Las condiciones Que debe tener un entrenador De él 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 Y... Y concientizarlos Y... Y lograr que todo dentro de una cancha Eh... Fuera De la misma manera Yo creo que eso es muy difícil Más allá de todo lo que él Sabe como entrenador, ¿no? Porque... Nadie duda de que para mí es... El mejor Por un montón de cosas, ¿no? Pero creo que... Lo que mejor... Lo que mejor hace... Eh... El cambiante de Cristo, ¿no? En psicología, sí, mi querido Me permitís tirar El partido final Eh... Con pico Yo fui muy asustado Como siempre, ¿eh? Como siempre Estoy en el banco Y estoy una hora y media Sin respirar Hasta que termine el partido Eh... Cuando el lunes fuimos a practicar Fueron los muchachos A practicar Y escuché la charla Que Néstor dio Me quedé tranquilo Y no sé ¿A quién le dije Ganamos por 20 en la final? Un pico No Y a la postre se dio Y a la postre se dio Te puedo asegurar que Yo creo que la virtud de Néstor Es... Eh... Hablar claro Con el grupo Y que lo... Lo entienden Muy rápido Es indudable que... Eh... A la... A la hora siempre del éxito Se pasa y se tapan un montón de cosas Que a diario nos pasa En cualquier organización Cuando hay gente Pero... Creo que siempre hay que destacar Cuando alguien hace algo bien Más allá Yo creo que... Este... Ustedes saben bien Que cuando tuve que cascotear Los cascotees Cuando tuve que decir Que realmente jugaba mal Lo dije Cuando... En algunas apreciaciones A Néstor Se le cuestionó Porque yo había dicho tal cosa Bueno... Pero también tengo La suficiente honestidad Como para... Haber reconocido En este último tramo Del... Del... Todo lo que había hecho de mal A que fuiste o Rizzotti Lo terminó siendo En forma espectacular Porque... Néstor Cuando un... Entreador No tiene un buen base Pero más allá del buen base Si ese buen base No juega en forma eficiente Y no ordena bien Es difícil ganar ¿No? Es muy difícil Este... Yo creo que... La liga que ha hecho Marcelo Hace 3 años que tengo Gracias No por salir campeón No por salir campeón Eh... No por salir campeón Pero soy la mejor liga lejos Porque... Yo como entrenador Que por el momento Fui duro Lo reconozco otra vez Y muchas veces Me pedía disculpas a mi jugador En el proceso de poder A la elección de Ariel Para cambiar el juego Pues... Inclusivo yo creo que La persona que lo sufrió A la parmía o más Fue Marcelo Porque su manera de jugar Durante más de... No se sabe de jugar Entre años Sí, pero puede revelar La edad que tiene, ¿no? Pero... Más de 20 años jugando al váscar De una manera ricote Esto es lo que... Lo que no va a cambiar En dos semanas Yo creo que lo cambió Eso se llama madurez Es la... Está gozando Marcelo De... De... De lo que es la cuspide intelectual Imaginate vos Que un hombre Que siempre hizo todo En base a sus piernas Más allá de tener la mente Pensando en el deporte Este año Puso... A... Bueno... Sus condiciones natas Tener que jugar al revés De lo que teóricamente hace Y eso... Demuestra que... Jugar a controlar A jugar a no poder correr Ni penecer tantas veces Bueno... Son cosas que... Se... Se logran por... Por solamente... La madurez y la guía Que se encuentra en el banco de su frente O sea... En la banca, mejor dicho Sí... Realmente... Este... Yo estoy muy contento con eso Él porque... Bueno... Es lo que trabajamos siempre, ¿no? Este... Para que él mejorara Y sea el base que había tenido Porque muchos le criticaban eso Pero bueno... También Marcelo llegó a hacer un base exitoso Pero... Lo puso... De la otra manera, ¿no? Néstor... Sí... ¿Te parece que esto estaba mostrando? Estas son imágenes del partido que... Eh... Bueno... Iba a mostrar a la postre... Eh... Que Peñarol podía... Era el partido que perdieron En dos tiempos voluntarios Que... Creo... Lo perdió más Peñarol Que el que lo ganó... Eh... Olimpia... Sí... En la fase regular era... En la fase regular... Este... Este día... Cuando terminó el juego... Eh... Nosotros sabíamos que éramos cuartos Y... Bueno... No me dejan mentir los... Los chicos que están ahí, ¿no? Eh... La mente nuestra fue eliminar a Zepu Porque sabía que nos tocaban esos otra vez Porque nos comimos unas piezas Y un bailón... Ahí al final cuando tenía un partido bárbaro Y sabíamos que nosotros a ellos los podíamos eliminar Porque teníamos una mentalidad... Este... Mucho más ganadora, creo Y después que termine ese juego Este... Yo me acuerdo que en el doctor Quedamos todos muy... Muy calientes, ¿no? En algún sentido de la palabra Porque... Sabiendo que nosotros eliminando a Zepu Teníamos muchas chances Y le queríamos eliminar a ellos Yo creo que lo mejor que nos pasó Fue tocar... Con este equipo en finales Con Olympia Neto, realmente te agradecemos Que hayas estado en contacto con nosotros Lo podés seguir haciéndonos Creo que... Que cuando se te curra... Meter algún bocadillo Como dice Marcelo Lorenzo Ricciotti Lo vas a hacer ¿Estás...? Hola Sí, estamos con... Este... En condiciones de... De... De empezar a... A vivir un momento especial, ¿no? O sea... La gente subió la alternativa... Eh... Bueno... Eh... Hace un momento... Terminaron de ver el partido... Se encontraban con un análisis... Eh... Extractivo... De parte de todos ustedes... Ya Peñarol... Salió campeón... Y ahora... Viene lo mejor... Para nosotros... Compartir con ustedes las imágenes... Que... Logramos... Y que... Eran un poco la muestra... De lo que se vivía... Un poco... En Pico... Y otro poco en Mar del Plata... Ya le vamos a pedir a... A Julito Turdó... Que le está manejando la mesa de trabajo aquí en Plantas... Para que nos ponga... Esto que se vivía en el estadio de... Américo Gutiérrez... Nosotros por espacio de algunos minutos... Vamos a ir... Eh... Agregándole... Eh... Lo que significaba esto... Para ustedes... Que quizás... La posibilidad de ver... Pero muy poquito... Ahí va a ser apurada... El día miércoles... ¿No? Si... Lo vi... Lo vi... Bueno... Lo estaba mirando otra vez... Lo tengo grabado... No se puede creer... No se puede creer... No se puede creer... No se puede creer... Y esto no eran... No eran... Yo te... Lo después asegura... Este... Lo que uno puede sentirse como aplatense... Porque hoy estábamos hablando... Fuera del micrófono... Cuando yo vi la banderita... De ahí... De Juventud Católica... Que es un club que ya no existe más en esta asociación... De la mano del Chino Danza... Que para ustedes... El Chino Danza... Puede ser... Un MN... Pero para los quienes vivimos aquí... Y hace mucho que estamos en este básico... El Chino Danza... Representa... Una legión de hombres... Que han hecho de este deporte... Su vida también... Que lo han tomado como ellos querían... Pero que ese hombre... Vaya... A gritar a la... Al centro de Mar del Sata... Con la banderita de Juventud Católica... Me ponía mucho más... Emotivo y nervioso... De lo que puedo empezarme a poner ahora... Y esto claro... Sumense de ustedes que... Lo que se empezó a vivir... En Pico... Todos ustedes estaban viviendo algo... Que lo estaban... Pesquitos... Y acá... Después de haber visto el partido... La gente que... Compré a la Unciata... Dice... Bueno... Nos vemos ahora... En el Peñarol... Se nos ocurrió... Como decir... Bueno... Un lugar de convocatoria... Dice... Cuando llegamos... Era una locura... Si... Desde que terminó el partido... ¿Cuánto puede tardar? 10 minutos... 10 minutos... Infernal... No se podía tardar... Era todo cortado... Una cosa... Una cosa... Una cosa... Una cosa... ¿Rusco? ¿Ruén? 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 Hubo un Américo Gutiérrez... Que estaba... ¿Sí? ¿Escucho? Sí... Te puedo decir algo... Me voy a la cama... porque... Me aguanto... Este... Para terminar... Y seguir bien... Este programa... Tranquilo... Porque estoy muy dolorido... La verdad... Eso quiere decir... Que... Todo esto que estoy viendo... No... Se debe a... A... A mucha gente... Yo... Yo particularmente... a los jugadores que no me hicieron quedar mal a los jugadores que traje después en el cuerpo técnico de Mancón en cual está a lejos camino que por razones particulares no estuvo más con nosotros pero tuvo mucho que ver con toda la gente pero principalmente también creo que esto lo tienen que gozar mucho ustedes al periodismo porque hace años que están hablando de este deporte de necesidad hace años que lo están siguiendo y bueno, me parece como decíamos hablando bien, pegándonos palos por ahí nos gustará o no pero bueno, siempre está haciendo este trabajo como lo hacemos nosotros o sea que yo creo que lo tienen que disfrutar mucho porque más allá de un trabajo muchas veces lo hicieron con buena pasión y creo que es de todos ustedes también La última de mi parte, Néstor ¿Qué sentiste con lo que significa el respaldo de una empresa como esta de Cine TV? Está por estar no solamente porque les gusta el básquetbol sino porque realmente ustedes sienten un respaldo a la hora de... ¿Y todas las cosas que ustedes pueden ver como miembros de un equipo? Bueno, yo particularmente sí sentí un respaldo gárbaro con respecto a esta empresa así que siempre me han tratado muy bien inclusive, bueno, tengo, digamos con el señor Chichete, con el señor Tebano no sé si me he exagerado contacto pero mantengo contacto muchas veces me han tratado muy bien me han respetado siempre y bueno, yo sé que para eso es una alegría muy grande también porque, bueno, el nombre de ellos, ¿no? y va en la camiseta así que se le quiere decir gracias, ¿no? también por todo lo que me ha dado tanto y a mí y por esa comunicación directa sin poner ningún tipo de chat entre medio, ¿no? porque realmente es que siempre nos trataron igual, igual Néstor, el agradecimiento de haberse puesto nuevamente contacto con todos nosotros y con toda la teleaudiencia que seguramente está expectante de seguir compartiendo estas imágenes la felicidad en nombre de Pedro Unciato y en el mío del reconocimiento hacia alguien que por lo menos tiene una identidad tiene una forma de ser y que al final de cuentas terminó dándole a la ciudad una satisfacción muy grande llevar la palabra, Peñarol al lugar más alto que existe en la Liga la palabra campeón gracias, Néstor yo te agradezco a vos, señor Pedro un saludo muy grande a todos y sin ver las imágenes conseguí un poquito de Coca-Cola algo porque estoy seguro que el Choe tiene una sed terrible así que dale unos copetines porque deben estar desesperados muchas gracias, eh gracias a ustedes hasta luego muy bien, ya estamos entonces compartiendo con la gente bueno, lo que significaba la fiesta en los dos lados bueno, solo fue así no, pero por ahora no puedo decir nada Yo no puedo decir nada, yo no puedo decir nada, yo no puedo decir nada, yo no puedo decir nada. Yo no puedo decir nada. No me puedo dar un compromiso. Bueno, ahora después también tenemos la alternativa de compartir, y nosotros mismos disfrutar de esto porque no hemos tenido mucho tiempo de descansar y ver las imágenes que después son terribles. Yo creo que... No sé lo que hubieran pensado ustedes arriba del camión, eso después lo van a decir, pero era increíble la gente a las 9 y media cuando nosotros íbamos para el peaje, que estaban ahí ya tomando masticos, no sé si trabajaron o no trabajaron. Mar del Plata se paró, se paró, no hubo nada. Asusta pensar que hubiera pasado hace un domingo. No, no, pero yo creo que no. No, yo creo que la gente fue toda la que tenía que ver. Pero que fue por supuesto. E inclusive más, no solamente la gente del Vasco, que por supuesto ha crecido mucho Mar del Plata, pero ahí había gente, yo vi gente que no tenía nada que ver con el Vasco. ¿Cuánta gente había que volver a ver con el Vasco? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? Yo no tenía la menor idea. ¿Contractor? ¿Contractor? ¿El que tiró a serrín? ¡Ah! El que tiró a serrín fue increíble. Bueno, eso era la noche, más de Mar del Plata, donde, bueno, el estadio, la C de Santiago del Serio Iberaí era, estaba desbordado. Quizás muchos no fueron. Porque, ¿viste? Esas ganas de querer gritarnos, a veces no todo, la comparto. Le decimos a la gente que está observando estas imágenes y esta emisión de especial, que tiene la alternativa de llamar y, bueno, hacerle las preguntas que de ustedes, desde su punto de vista de televidente, le quieren hacer a todos los que están aquí. Así que lo único que tiene que hacer es comunicarse a los 21-2046, 21-2063 y tendrá la alternativa de ponerse en contacto con sus ídolos. Y también, el que ya no es el primerito, y le falte la remera de verdad, ¿eh? Creo que le falte de verdad. Anótese con el número de abonado y el lunes con el recibo en mano, ¿eh? Sí, por supuesto, ¿eh? Tráigalo y va a retirarse la remera. Los primeros cinco llamados, tenemos unas cinco que guardamos, gracias a Dios, la guardó por el silencio o Valbuena, pero si no, no hay más. Habrá que hacer muchas más. Y eso, para ustedes, el índice de Peñarón, ¿qué significa el índice de Peñarón? ¿Es diferente o no es diferente? Es diferente. Sí, sí, es diferente. Porque sigue el equipo ganando, perdiendo en cualquier ocasión. Yo me acuerdo, en Sport, de Cañada, llegamos a la final y perdemos el primer partido, en el segundo estaba la mitad de la gente. Acá hubo momentos que se perdieron muchos partidos. Incluso, cuando el año pasado tuvimos que jugar con Neuquén o con Santa Paula, la gente seguía viniendo, seguía apoyando. Yo creo que todo ese reconocimiento a los momentos duros que pasó el hincha, lo tenemos que hacer ahora. Yo te digo, cuento una, siempre cuento la misma. 11 partidos sin ganar. Se cortó acá un partido en el domo contra Ferro. 2.000 personas de premio. No, pero acá se vea en... Era así, ¿no? Claro, espectacular. Sí, sí, me lo había contado. No, no, por todo eso, creo que el índice de Peñarón es diferente. Creo que es... no, 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 no... Es muy sinfiel, no, no se va nunca, no es verdad. Claro, es verdad, es verdad. Y le cabe la palabra a ella de sentimiento, ¿no? Sí, sí, realmente. Gente grande, inclusive... Yo tengo una anécdota. En la caravana, una señora, una señora mayor, se acerca al camión y viene y me regala un gorrito de lana, y dice, toma, lo hice yo, pero te lo regalo para vos. O sea, todas cosas que se hacen de corazón, ¿no? Como dicen, es un sentimiento, es un sentimiento. Y realmente creo que Peñarón es un sentimiento y está demostrado. Yo creo que las cosas son evidentes. Nosotros vamos a hacer así una pequeña pausa. Vamos a ver si conseguimos algo para darle el show, no sé qué, pero haremos una pequeña pausa, y que no es comercial porque no está hecho con este ánimo. Y nos encontramos nuevamente con la palabra de los protagonistas, los que hicieron posible esta hermosa realidad de ser importantes en algo a nivel de equipo, Peñarol en básquetbol campeón de la Liga Nacional. Mar del Plata está en la primera plana de todo el país. El esfuerzo de un equipo multitudinario que comprende que en la unión de energías está el éxito. En el sacrificio y en la entrega está la recompensa. Y en el trabajo la mayor alegría. Peñarol es hoy el reflejo del entusiasmo que tenemos todos, del campeón que llevamos dentro. Es un sentimiento que despierta lo mejor de nosotros mismos. Mar del Plata, Peñarol y CCTV. Un sentimiento nos une desde siempre.